Nacional de Medicina Genómica, Garbiñe, muchas gracias por estar con nosotros. Con la conferencia, al contrario, con la conferencia titulada A 15 años de la bioética y derechos humanos, avances y aportaciones de México. Muchísimas gracias, Garbiñe, ahora te cederé los micrófonos y cualquier situación estamos a tus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Edén, que para mí es un gran gusto y un honor poder estar aquí. Celebrando este día y además pues un gusto podernos ver todos en medio de las dificultades, ¿no? Entonces, pues bueno, comienzo, muchas gracias a la comisión y ahorita pues voy a querer destacar la gran labor que ha hecho la comisión en medio de todo este marco de los 15 años. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Se ve perfectamente. Ah, buenísimo, perfecto. Pues bueno, los avances y aportaciones de México en estos 15 años, pues bueno, son bastantes. Yo me voy a enfocar a la parte, bueno, será por mi formación jurídica, a la parte del marco regulatorio y sobre todo porque bien decía el doctor Cava en su intervención que justo pues es fundamental que conozcamos, sobre todo los que estamos en comités de ética, en comités de bioética, etcétera, pues todo este marco legislativo y además pues cómo va cambiando. No, hay veces que pensamos que las leyes van como a un paso lento, pero vamos a ver distintas normativas que se han acelerado y que además también las normas van generando políticas, instituciones, etcétera. Entonces, bueno, pues me voy a la presentación a remitir artículos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos y relacionarlos con nuestra regulación. Bueno, pues un artículo por supuesto fundamental es el artículo tercero de la Declaración que reconoce la dignidad humana y los derechos humanos. Entonces, pues bueno, nosotros en nuestra Constitución ya teníamos reconocida esta dignidad humana, pero vamos a ver que hubo un cambio de paradigma en el 2011. Aquí a la izquierda, pues podemos ver cómo estaba en nuestra Constitución redactada desde 1917 hasta el 2011 y cómo se señalaba que el Estado era el que otorgaba las garantías hacia los individuos. Y con esta reforma profunda de Derechos Humanos que se dio el 10 de junio de 2011 se abre un paradigma distinto. Aquí vamos a ver, me voy a permitir leer solo el primer párrafo, que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, que pues bien sabemos que están contenidas en el artículo 29 constitucional. Entonces, bueno, cuando se dice de este cambio de paradigma, es porque pasamos de solamente reconocer que existían garantías individuales a reconocer que están los derechos humanos intrínsecos a la persona humana y las garantías individuales como estos mecanismos para poder ejercitar y hacer vigentes los derechos humanos. Entonces, ya no es que el Estado no los otorgue, sino que se reconocen los derechos y más bien el Estado es el que establece los mecanismos para poderlos hacer válidos, vigentes, exigibles, etc. También otra parte importantísima es que toda interpretación que se haga de las normas, no importando el nivel jerárquico que estas tengan, se tiene que hacer bajo la óptica integral o como se llama la interpretación conforme, interpretarlo de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales, lo cual pues también abre otro panorama. Aunque claro que los tratados internacionales que México tiene firmados pues tienen que estar de acuerdo a la Constitución, pero de todas formas pues eso nos abre todo el paradigma de que no solamente se puedan contemplar los tratados internacionales, sino también las declaraciones, resoluciones, etc., como la de bioética que no es vinculante, pero pues tiene un papel fundamental. Y también aquí es importante tomar en consideración las sentencias, por ejemplo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para México cuando son dictadas hacia México son obligatorias y de todas formas nosotros podemos tomar los criterios de estas sentencias aunque hayan sido sentencias para otros países. Entonces, de hecho las sentencias condenatorias que México tuvo antes de esta reforma pues fueron estas seis sentencias fundamentales como para poder plantearse el reformular el tema de los derechos humanos en México. Otra parte fundamental es este principio de interpretación pro persone que es elegir la norma, cuando existen dos normas que le aplican a un titular de un derecho humano, elegir la norma que más proteja al titular del derecho humano. Y entonces eso amplía la garantía, vigencia de los derechos humanos. También la obligación por parte del Estado mexicano de cumplir en todos sus niveles de gobierno los actos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y en estas acciones de promover, respetar, garantizar se tienen que ir haciendo de acuerdo a estos principios de universalidad que la propia Constitución nos establece. Los principios también de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Porque pues esto nos habla de que pues sabemos bien a bien que todos los derechos, por ejemplo los que siempre clasifican por garantías, por generación en los derechos humanos, pues no es que una generación ya vino a suplir a la segunda y la tercera, a la segunda y a la primera, sino que al final estos derechos se van haciendo progresivos, como una onda expansiva. Y lo importante es no solamente irlos reconociendo, sino dotarlos de contenido y dotarlos de contenido programático para que también pueda haber políticas públicas, acciones, no solamente normatividad, sino que vayan haciendo mancuerna entre regulación con cualquier tipo de política pública que se pueda implementar y distintas acciones, acciones de, por ejemplo, de divulgación de los derechos humanos, educación, etcétera. También el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar las reparaciones de violaciones de los derechos humanos. Y dentro de esta reforma no solamente se modificó el artículo primero, sino que también se modificaron otros artículos y entonces pues los derechos humanos acabaron impactando en temas como la educación, en donde el artículo tercero quedó establecido la parte de que la educación en México debe promover el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, a los valores de justicia, solidaridad, temas que pues ya también están contenidos dentro de la Declaración Universal de Bioética. La libertad de tránsito pues se reconoce, ya está reconocida desde antes, pero con la reforma se otorga un rango constitucional al derecho a buscar y recibir asilo, tema pues fundamental con todo este tema de los migrantes, los apátridas, etcétera, que pues ya se ha comentado en las presentaciones anteriores. El tema de los extranjeros que antes eran, podían ser expulsados del país sin un proceso previo y ahora pues ya se oculta que haya un procedimiento administrativo y que sea el extranjero que vaya a ser expulsado, pues que tenga derecho a ser oído y vencido a juicio. Entonces todo esto va ampliando el tema de solidaridad y cooperación, así como las facultades del presidente de la República, en donde justo la política exterior mexicana tiene que ir de acuerdo al respeto a promoción y derechos humanos. Entonces pues esto amplió el tema de la diplomacia que como ya veíamos con el embajador, pues México ha tenido un papel fundamental desde Naciones Unidas, desde que hasta fue uno de los países que promovió que hubiera este catálogo de derechos humanos para que se decantara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sistema penitenciario tiene que ir de acuerdo también a los derechos humanos y bueno, un papel fundamental que ya estaba desde 1992 que es el de los organismos de protección de los derechos humanos. Pues bueno, estos organismos que son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, pues como todos sabemos, tienen la facultad de hacer recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas. Pero ahora justo una autoridad que reciba una recomendación y por alguna causa se niegue a cumplirla, tiene que argumentar, fundar y motivar y hacer pública su negativa. Y además, tanto la Cámara de Senadores como otros órganos legislativos estatales pueden hacer comparecer a estos servidores públicos para pedir cuentas de por qué no cumple con la recomendación de estos organismos. Y también se faculta la Comisión a investigar violaciones graves de derechos humanos tanto a si ella lo considera pertinente o si el Presidente de la República, el Congreso, la Unión o los gobernadores o legisladores locales lo solicitan. Entonces, se ampliaron las funciones con esta reforma constitucional. Y esto pues me lleva a traer a colación este párrafo que el doctor Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues justo ya hablaba en 2007 de lo importante de ir haciendo este corpus juris interamericano con todas las sentencias de la Corte Interamericana, pero pues además con otros documentos en donde, pues aunque no tengan carácter vinculante, puedan ir permeando en las legislaciones de cada país. Y él se refiere pues a estas conexiones en temas pues que tienen que ver con la salud, con ciencia, etcétera, las conexiones entre la bioética y los derechos humanos. Y hace referencia tanto a todo este marco de la UNESCO, que no es solamente la Declaración Universal, sino ahorita voy a mencionar otros, y al Convenio de Oviedo en el que pues además México pues lo tiene firmado aunque no ratificado, pero de todas formas pues nos establece un marco fundamental para el tema de bioética. Entonces, pues sobre otros temas de la declaración, otros artículos, el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12 pues establecen los derechos de igualdad, justicia, equidad, la no discriminación, la no estigmatización, el respeto a la diversidad cultural y el pluralismo. Y con respecto a estos temas, México pues bueno, ya aquí van a ver en las diapositivas que les pongo esta línea roja de 2005 para señalar el antes y el después de la Declaración Universal. México pues desde los años 70 ya tenía reconocido a nivel constitucional la igualdad hombre-mujer. luego pues se fueron creando organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres, pero después de la declaración justo en 2006 y en 2007 son promulgadas las leyes generales para la igualdad entre mujeres y hombres y la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, con esto pues se va construyendo este andamiaje sobre la igualdad y bueno, por supuesto que estas leyes tienen contempladas diversas políticas públicas para que se pueda establecer esta igualdad sustantiva. Claro, lo importante sería que se pueda cumplir en todos los órdenes de gobierno, pero lo importante es tener o muy relevante es tener este marco ya establecido. Luego, también con el tema de no discriminación pues ha sido muy importante porque en el 2001 ya se había integrado en el artículo primero constitucional un párrafo específico sobre la no discriminación y en el 2003 justo para regular o reglamentar ese párrafo surgió la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y con ella se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que como bien saben ustedes el CONAPRED tiene funciones para poder investigar quejas tanto quejas que se den entre particulares como quejas que se den entre autoridades y particulares sobre temas de discriminación y entonces justo después del 2005 las entidades federativas han ido incluyendo dentro de sus propias constituciones locales el tema de la discriminación como se les conoce como cláusulas antidiscriminatorias en las constituciones se ha ido tipificando los distintos códigos penales de las 32 entidades federativas el delito de discriminación y se han ido promulgando leyes específicas para evitar la discriminación lo cual pues es un gran avance y en 2014 se hizo una reforma integral a esta ley para federal para prevenir y eliminar la discriminación y aquí vemos en estas dos columnas como pues bueno al principio en 2003 se establecía bueno pues nadie puede ser discriminado por y estas causas ¿no? su origen étnico condiciones de salud lengua preferencias estado civil etcétera y como después en el 2014 se fue ampliando que nadie puede ser por ejemplo discriminado por su origen étnico o nacional pero tampoco por su color de piel o por su cultura por el sexo y por el género entonces se han ido ampliando y aquí bueno pues verán que puse con la estrellita las características genéticas porque es un tema del que vamos a hablar ahorita con respecto a la protección de las generaciones futuras ¿no? pero entonces pues esto nos habla de que pues cada vez han ido progresivamente reconociendo distintas causas por las cuales tradicionalmente las personas han lamentablemente sido discriminadas no han recibido algún tipo de servicio etcétera entonces pues como la ley pues trata de evitar estas características estas condiciones lo importante sería además también que entraran en juego con otras regulaciones ¿no? por ejemplo en el tema de características genéticas pues yo me pregunto si en un futuro por ejemplo va a revisarse la ley de seguros ¿no? para que justo nadie pueda ser discriminado con respecto a sus características genéticas en temas de atención a la salud de seguros médicos etcétera ¿no? entonces pues bueno ahí está enunciado y ahora queda como una gran tarea pues ir viendo cómo pueden ir aterrizando estas causas de no discriminación el tema del pluralismo bueno pues nosotros sabemos que México es una nación pluricultural y esto está reconocido en el artículo segundo constitucional y bueno pues cómo se ha ido formando desde el 2001 pues distintas regulaciones con respecto al tema de las comunidades indígenas para el 2003 se formó la ley de la publicó la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que esta comisión fue abrogada pero ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como pues también en el apartado B de este artículo segundo constitucional pues se agregó esta renglora importantísima de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria lo cual pues va de la mano con el tema de discriminación que hablábamos y apenas el año pasado se agregó en el apartado C el reconocimiento a las comunidades afromexicanas que tenemos diversas comunidades tanto en Oaxaca Guerrero etcétera y que bueno pues ahora adquieren este reconocimiento y justo en este mismo en ese mismo año también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación general con respecto al patrimonio cultural de las comunidades indígenas lo cual es un tema fundamental porque bueno la UNESCO ha venido haciendo mucho trabajo con respecto a este reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de cultural y como pues aquí pues ya queda aterrizado en una recomendación general y como bien sabemos la CNDH hace recomendaciones generales cuando pues observa violaciones sistemáticas a determinados derechos entonces no es una recomendación solamente hacia una persona que se quejó sino hacia ya distintas veces que ha notado que se vulnera un derecho y decide hacer esta recomendación general con el tema de la vulnerabilidad humana pues no me voy a detener mucho porque pues la siguiente mesa va a ser sobre el tema pero bueno nada más como para dejar apuntados como nuestra regulación ha reconocido a las comunidades o grupos en situación de vulnerabilidad de hecho por ejemplo en el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación y en las guías formuladas por la comisión nacional de bioética pues como se reconoce a estos determinados grupos y sobre todo para darles una protección especial y bueno en el tema de investigación pues justo para que se pueda hacer investigación pero siguiendo los más altos parámetros de protección de los niños de las personas que no pueden dar su consentimiento de las personas que tienen alguna situación de enfermedad mental de las comunidades indígenas de las personas que están en situación de reclusión o en una situación de supra subordinación y las mujeres durante la etapa fértil durante el parto o puerperio embarazo etcétera y bueno aquí en este tema de la vulnerabilidad pues México una de sus grandes aportaciones pues fue ser el principal promotor de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue aprobada en el seno de Naciones Unidas en 2006 entonces esta convención y su protocolo facultativo pues han sido vigentes desde esos años y México en 2008 promulga este decreto para poder ya aterrizar dentro de nuestra legislación la convención y también el protocolo facultativo y de acuerdo a esto que México mismo firmó y aprobó pues después se promulgó la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad y con esta se formó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad el CONADIS entonces pues aquí vemos que no solamente se queda en esta parte de darle reconocimiento e inclusión y distintas medidas para la accesibilidad a las personas con discapacidad sino que también se forma este Consejo para poder planear mejores políticas públicas y también se emite la norma oficial mexicana en 2012 para poder dar esta atención integral como bien saben ustedes las normas oficiales mexicanas son obligatorias son de carácter técnico entonces pues aquí quedan contemplados distintos puntos muy específicos con respecto a esta atención a las personas luego con el tema de discapacidad y salud mental pues también sabemos que la Ley General de Salud fue modificada en 2011 y en 2015 bueno diversas ocasiones 2011 2013 y 2015 para poder reformar armónicamente el capítulo séptimo sobre salud mental porque pues antes estaba más escueto este tema sobre cómo darle tratamiento a las personas que necesitan o que requieren atención a la salud mental y entonces bueno pues se reforma y gran parte de esta reforma también va de la mano con la norma oficial mexicana para la prestación de servicios de unidades de atención médica integral de atención integral hospitalaria médico psiquiátrica esto es muy importante porque aquí se contemplaron diversos temas de derechos humanos ya saben temas bastante polémicos como si debe haber o no sujeción con determinadas personas el internamiento involuntario etcétera entonces bueno por eso es que era tan necesario hacer estas la norma y la reforma pues en mancuerra luego pues también apenas se acaba de reformar ahorita en mayo la constitución para integrar en el artículo cuarto constitucional un apoyo hacia las personas que tengan discapacidad está también la ley general para la atención y protección de las personas con condición del espectro autista y en el tema de niños bueno pues es otro tema en el que bueno México ha sido muy activo desde que bueno firmó la convención sobre los derechos del niño en el 89 y con esto se modificó el artículo cuarto constitucional y de ahí surgió la ley de protección de derechos niñas 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 y adolescentes que en 2014 fue derogada y se promulgó la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes en 2019 tuvo una reforma y en esta reforma se establece el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad lo cual pues abona a todo este tema del consentimiento de la de la sentimiento etcétera en este tema de la autonomía de responsabilidad individual y del consentimiento pues también hemos tenido otras regulaciones por ejemplo la ley de voluntad anticipada para el sector federal y como desde 2008 que surgió esta ley pues justo también fue reformada la ley general de salud en términos de los cuidados paliativos también el reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica contempla los cuidados paliativos y las directrices anticipadas que no le llama voluntad anticipada pero bueno al final de cuentas los dos términos son pálidos para poder ejercitar este derecho de poder establecer qué quiere uno hacer en estas etapas finales de la vida la constitución de la Ciudad de México que fue cuando cambió de Distrito Federal a Ciudad de México contempla el derecho de autodeterminación personal y la ley general de salud fue reformada en 2018 para integrar el derecho de objeción de conciencia que bueno pues los demás van encaminados hacia este consentimiento de los pacientes pero bueno la objeción de conciencia dirigida al personal de salud pues para que también ellos puedan ejercitar este derecho lo que sí las autoridades sanitarias tienen que velar para que si hay un objetor de conciencia también haya una persona no objetora de conciencia en temas como la terminación del embarazo en temas no de eutanasia porque al final de cuentas mucha gente luego dice no es que en México está permitida la eutanasia no no está permitida sino está todo este marco de la voluntad anticipada y los cuidados paliativos justo para poder velar que haya ortotanasia que haya este adecuado manejo ya de la etapa terminal de las personas sin adelantar ni atrasar el momento de la muerte y ya para irnos encaminando al final pues la protección de las generaciones futuras que está contemplada en el artículo 16 de la declaración en donde pues justo se debe tener en cuenta esta repercusión que puede haber para las generaciones futuras y su constitución genética y esto nos lleva pues a una amplia historia que no voy a detener mucho pero es de que surge desde el proyecto Genoma Humano en 1990 cuando se forma la organización del Genoma Humano empieza a mapearse todo el Genoma Humano en el 97 tanto la UNESCO emite la declaración universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos como el Consejo de Europa emite el convenio de Oviedo y entonces pues justo como ambos documentos dan este marco para la protección sobre el Genoma Humano y también la UNESCO tiene una declaración muy interesante que es la declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras en donde pues justo ya desde el 97 pues establece este antecedente o como precursor de lo que vamos a ver en la declaración en el 2005 en el 2001 y 2003 pues es cuando se acaba el borrador en el 2001 y en el 2003 el mapa definitivo del Genoma Humano en 2003 la UNESCO emite la declaración internacional de los datos genéticos humanos para el 2004 aquí en México se constituye el Instituto Nacional de Medicina Genómica y en el 2011 se reforma la Ley General de Salud para poder introducir un apartado específico sobre el Genoma Humano aquí pues les pongo como los temas principales de ese apartado en donde bueno pues en la Ley General de Salud se retoman principios establecidos en la Declaración Universal del Genoma Humano como que el Genoma Humano es nuestra unidad biológica fundamental que es patrimonio de la humanidad y que por eso pues no deben darse conductas ni de discriminación todo lo que se haga con respecto ya sea estudios clínicos o investigación tiene que ser con la aceptación expresa aquí no le pone consentimiento formado tiene derecho a las personas a decidir si quiere conocer la información o no conocerla la investigación siempre debe de hacerse y el desarrollo tecnológico pensando en la protección de la salud y en el respeto a los derechos humanos y bueno también se establece en otro tipo de cuestiones como sanciones como el traslado de tejidos que contengan ADN etcétera y bueno y este tema pues es de especial relevancia pues sobre todo porque ahora hemos estado oyendo las noticias que ganaron el premio Nobel Jennifer Duzna y Emanuel Charpentier ellas dos fueron las que aplicaron el conocimiento que ya Raúl Mójica había descubierto en las bacterias cuando son afectadas por los virus y cómo hacen ellas para detectar esa información y cómo la recortan entonces ellas le dan esta aplicación práctica y por eso acaban de ganar el premio Nobel de Química y como desde el 2012 en donde ellas llevan a cabo esta experimentación pues se ha ido usando la edición del genoma humano la técnica de CRISPR-Cas pero pues con embriones no viables en países en donde se permite la experimentación con embriones y bueno pues todo pues había surgido de acuerdo a las aprobaciones de los distintos comités de ética etcétera hasta que llegamos al caso del 2018 un caso muy sonado de esta personaje que utilizó la técnica sin haber pasado por ningún comité de ética sin haberlo valorado su propia universidad etcétera sin haber pasado por una revista científica si no lo contó en YouTube y pues por desgracia si se hizo la investigación bueno la desgracia no es que se haya hecho en la investigación sino se hizo la investigación dentro de la universidad y por desgracia si lo llevó a cabo porque al principio esto se pensaba que era falso y no entonces pues aquí a partir de ese momento pues se han hecho diversas recomendaciones no solamente por el tema de G&Q sino desde antes por toda esta parte del uso de CRISPR entonces pues recomendaciones que también están dentro del Comité de Bioética Internacional de la UNESCO y del Comité de Bioética del Consejo de Europa y pues se han establecido principios como el de precaución y responsabilidad en donde bueno pues primero se tiene que garantizar la seguridad eficacia y eficiencia de estos procedimientos tratar de adoptar procedimientos menos controversiales primero pues encaminarse los conocidos y experimentarlos y perfeccionarlos tener cuidado con las futuras generaciones con las nuevas formas de discriminación con fomentar el debate público etcétera y bueno esto también nos lleva a este principio de precaución contenido en la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados que nosotros tenemos vigente aquí en México que se relacionaría también con el tema de la biosfera el siguiente artículo de la declaración pero bueno este no tiene que ver con el genoma humano porque la misma ley dice aquí se excluye el tema del genoma humano pero se ha hecho mucho énfasis en este principio de precaución y ya para hacer como también mancuerna con este tema de la información genética pues está el tema de privacidad y confidencialidad que está contenido en el artículo noveno de la declaración y pues nosotros hemos pasado por un amplio proceso como verán aquí en esta línea del tiempo de cómo se ha ido construyendo este marco de la transparencia acceso a la información pública y de la protección de los datos personales tanto en posesión de particulares o datos personales que estén en posesión de cualquier sujeto obligado que sería un ente gubernamental entonces pues cómo se ha ido dando este marco y dentro de esta protección de datos tanto personales como datos sensibles que son estos datos que incluyen la salud los temas totalmente íntimos de la persona como sus opiniones políticas como sus preferencias etcétera y las características genéticas y dentro de este marco pues también está la protección que se da a la privacidad dentro del expediente clínico por eso está la norma oficial del expediente clínico que bueno ya estaba desde antes de la declaración pero cómo se revisó y la recomendación general de la CNDH con respecto al expediente clínico y ya por último pues hacer énfasis en todo este papel fundamental que ya señalaba también el doctor Cava bueno todos los demás ponentes con respecto a la importancia de los comités de ética y cómo la Comisión Nacional de Bioética ha tenido este papel fundamental en que se vayan constituyendo consolidando y en conformar esta cultura bioética entonces pues aquí hago especial reconocimiento a todos los documentos que emite la Comisión sobre todo las guías para los comités hospitalarios y las de comités de ética en donde han incluido criterios novedosos como la investigación con muestras biológicas por ejemplo que es un tema que el tema de genómica impacta totalmente entonces pues los retos de hoy bueno todos estos temas mencionados pero además pues otros artículos que ya no mencioné pero pues que son fundamentales y sobre todo ahora planteándonos con la pandemia la solidaridad y cooperación la responsabilidad social y salud que ese tema en donde interactúe también la sociedad las ONGs etcétera es fundamental el aprovechamiento compartido los beneficios la desigualdad pobreza exclusión pero sobre todo el cumplimiento y real vigencia de los derechos humanos porque podemos tener todo este marco regulatorio pero si no hay una real vigencia pues se queda en discurso lo importante es que se puedan vivir y que la gente tenga acceso a estos derechos humanos entonces justo el bioderecho la bioética hoy pues estamos en una sociedad de riesgo con tantos temas como el canadictamiento global etcétera una sociedad del conocimiento pero bueno pues a veces hasta desconocimiento con tantas noticias falsas con las redes sociales etcétera entonces cómo poder integrar todo ese conocimiento en una sociedad multicultural o transcultural en el fenómeno de la globalización entonces cómo poder armonizar todos estos derechos valores intereses etcétera pues solamente con esta bioética fundamentada en los derechos humanos bueno pues muchas gracias doctora Garbiña muchísimas gracias como siempre con tus presentaciones tan excelsas gracias por la invitación por haber aceptado la invitación y pues bueno sin mayor preámbulo daré inicio presentaré la siguiente mesa de la primera de la tuya y más